Hace como un mes, más o menos, que no subo videos. Si soy honesto con ustedes, no he estado muy motivado. Para nada. Pero, ¿saben lo que me motiva siempre? Pues, hablar de mi colección de películas. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video de mi colección de películas. Un espacio cinéfilo donde les muestro qué nuevos DVDs he ido encontrando con el paso del tiempo. Para ahora añadirlos a la colección que tengo ahí atrás. Sin más preámbulo, comencemos. Antes que el diablo sepa que estás muerto. Esta película es sencillamente excelente. Tenemos a Philip Seymour Hoffman y a Ethan Hawke haciendo increíbles actuaciones. La mejor que he visto de Ethan Hawke, por lo demás. Y hacen el papel de dos hermanos que deciden robar la joyería de sus padres. Ellos dicen que los padres van a poder cobrar el seguro y ellos se van a quedar con el dinero. Y juran que este plan va a salir de maravilla. Pues resulta que al más puro estilo Fargo, el plan maestro fracasa por completo. Y nosotros contemplamos las consecuencias de estos actos. La película es buenísima. Houston, tenemos un problema. Apolo 13 es fácilmente la mejor película de la filmografía de Ron Howard. Este es un filme sobre tres astronautas que están atrapados en el espacio y tienen que tratar de volver a casa de algún modo u otro. Tenemos grandes actuaciones. Por supuesto, Tom Hanks es al que más hay que destacar. Y la película tiene un feeling noventero tremendo. Es de esos filmes que los ves e inmediato te retrotraes a esa época. Es una buena película. Arrastrame al infierno. Esta es una película que, a mi parecer, está bastante infravalorada y también muy mal interpretada. Porque la gente la ve y dice esto es completamente absurdo, es ridículo, tiene malos efectos visuales, es una tontería. Y está bien, puedo entenderlo, pero hay que tener presente que esta película la hizo Sam Raimi, el que hizo la trilogía de Evil Dead. Películas que mezclan terror con bastante humor absurdo. Y en ese sentido, Arrastrame al infierno tiene ese feeling de Evil Dead. No está ni de cerca de ser una película a ese nivel, pero, a mi parecer, no está tan mal. Atrapada, The World. Dios santo, esta película es el último filme de John Carpenter, oficialmente. La última película que hizo, y es lamentable porque aquí John Carpenter cae en algo que no se siente como John Carpenter. No destacan los efectos prácticos, tenemos sustos que están generados por puros jumpscares. Y la historia atrapa la atención lo suficiente. Es sobre una mujer que está atrapada en un hospital psiquiátrico y es atormentada por una presencia fantasmagórica. Bueno, la historia logra interesar, la atmósfera no está tan mal, ahí es donde más destaca Carpenter. Pero no tiene el feeling de Carpenter, lamentablemente. Y muchos creen que este director marcó su fin con la película Fantasma de Marte. Pero esa película por lo menos tiene el feeling de Carpenter, independiente de qué opinen de ella. Esta, en cambio, no. Esta simplemente no lo tiene. Y aparte está protagonizada por Amber Heard. El diario de Bridget Jones. Esta es una comedia romántica que recuerdo haber visto hace mil años atrás. No recuerdo mucho su trama o si era tan graciosa. Pero recuerdo que era tierna. René Selwiger hacía un papel bastante bueno. Hugh Grant no lo soporto, pero bueno. Es una película simpática. A mucha gente le gusta y ahí puedo entender por qué. Cuenta regresiva. Knowing. Esta es una película de Nicolas Cage. Que trata de una chica que descubre un mensaje lleno de números. Que resultan ser proféticos. Indican la fecha, la hora, el lugar donde va a ocurrir un desastre tremendo. Y Nicolas Cage al principio duda de esto. Pero los números van calzando a la perfección con estos eventos. Entonces, él decide averiguar qué es lo que está pasando realmente. Este filme es un gusto culposo. A medida que va avanzando la trama, se va volviendo cada vez más incoherente, más absurda. Y por lo mismo no es la gran cosa. Pero si buscan algo entretenido para pasar el rato, pues yo creo que esta película cumple con lo suficiente. Genera intriga y te presenta una historia que deba ancho tener de inicio a fin. Duro de espiar. Esta película es bien pelotuda. No me voy a poner aquí a defenderla como una de las grandes comedias de todos los tiempos. Es lo más mínimo. Pero sí voy a decir que me hace reír gracias a Leslie Nielsen. Este hombre es sencillamente increíble. Me hace reír con sus expresiones faciales, con sus frases, con el tono de su voz. La forma en que dice las cosas. La forma en que hace las cosas. Todas las estupideces que hace en pantalla. El tipo tiene un carisma tremendo, infinito. Y por lo mismo, él es el que saca adelante esta película y la hace sumamente graciosa y entretenida. Al menos para mí. ¿Qué? No. No. ¿Qué? No. ¿Qué película más mala? Si me preguntan por qué tengo The Happening de M. Night Shyamalan. Es porque es de esas películas que son tan, pero tan, pero tan, pero tan malas que me hacen reír. Es que es increíble. Tenemos a Mark Wahlberg actuando horrendo, siendo intimidado por una planta de plástico. Esta película es una estupidez. Es una regrenda estupidez. Pero me hace reír. Y por lo mismo, cuando la vi en la feria, a precio botado en el piso, así, ofertón máximo, pues dije, ¿por qué no? Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Aún me falta la parte 1, el Cáliz de Fuego y la Orden del Fénix, pero poco a poco voy consiguiendo todas las películas de esta saga. Menos la de los Animales Fantásticos, que honestamente ni siquiera las he visto. Quizás algún día. Quizás no. Pero la saga de Harry Potter marcó época. Y este es el cierre definitivo a esta historia. La batalla final entre Harry Potter y Lord Voldemort. En ese sentido, la historia no está desprovista de problemas, pero fue bastante satisfactoria. Hombre de Familia. Esta película es también de Nicolas Cage y trata de un hombre que contempla lo que podría haber sido su vida si se hubiera quedado con La Mujer que Amaba. Suena bien dramático, pero la realidad es que no lo es. Es una película que tiene drama liviano y también bastante aporte cómico por parte de Nicolas Cage. El filme es bien llevadero y sigue la fórmula de Qué bello es vivir. Una película de mis preferidas, infinitamente superior a Hombre de Familia, pero está, a mi parecer, está ok. Está bien, es aceptable. Es bonita. Love Actually. Si siguen mi cuenta de Letterboxd se habrán dado cuenta de que esta película no me gustó mucho que digamos. De hecho, la odié. Mucha gente habla muy bien de ella, le dan la nota máxima. Yo la encontré una reverenda estupidez. No me causó gracia. Encontré que era un desperdicio enorme de un tremendo cast. Demasiado larga. Demasiado, demasiado larga y con eventos que no trascienden en lo más mínimo. Son situaciones que se suman una tras otra y no van a ningún lado. A mi parecer, al menos. La encontré así. Quizás debería verla de nuevo. Quizás debería darle otra oportunidad. Porque reconozco que en el momento en que la vi, no fue el mejor momento. Pero tampoco me animó mucho a verla. Afortunadamente, no me costó nada. Estaba en un ofertón de feria. Así que tampoco es que haya perdido mucho dinero. Simplemente, quedé muy decepcionado con ella. Y si les gusta a ustedes, pues me parece perfecto. Pero yo... Marea de fuego. Backdraft. Al igual que con Apolo 13, aquí tenemos otra película de Ron Howard. Y es otro filme que tiene un feeling noventero tremendo. Es una cápsula de tiempo. Comienzas a verla y de inmediato te teleportas a esa época. Y ese es uno de sus grandes encantos. Esta película, a mi parecer, merece más reconocimiento. Tenemos la banda sonora de Hans Zimmer. Tenemos a Kurt Russell. A Robert De Niro. Tenemos a Donald Sutherland. Y tenemos a Baldwin. William Baldwin. No Alec Baldwin. Bueno, no se puede ganar en todo. Pero la película está muy bien hecha. Trata de unos bomberos que tienen que enfrentarse a un individuo que está ocasionando incendios en distintos lugares y matando gente. Y el incendio está muy bien representado. El fuego aquí parece una criatura viva. Un monstruo que atormenta a nuestros protagonistas. Está muy bien hecho. Y por lo mismo siento que no es una película perfecta. Pero merece más reconocimiento. Música en espera. Esta es una comedia argentina muy simpática. Que trata de un hombre que tiene que componer la banda sonora de una película. Y sin embargo, no encuentra inspiración en ningún lado. Y está a punto de acercarse la fecha límite de entrega. El tema es que un día llama al banco y le sale una musiquita de espera antes de que lo atiendan. Y esa música es una tonada muy simple pero lo inspira a crear esa banda sonora. El tema es que justo la música se detiene y ahora no la recuerda. Y va a tener que buscar dentro de las miles de llamadas cuál es la música de espera de ese banco. Es simpática la película. Bastante original, divertida, para pasar el rato. El padre de la novia. No es una de las mejores películas de Steve Martin. Pero él es muy simpático como actor. Le queda bien el papel aquí. Y es quien saca la película adelante. El filme es adorable. Aunque un tanto reiterativo con su temática. Y siento que también es un poquito demasiado gringo para mi gusto. Pero aún así es una película livianita. Nuevamente otro filme para pasar el rato. Se van a reír con esta. Rápido y furioso. ¿Qué? Esta es la primera. Y de hecho es una de las que más me gustan. Yo con esta saga la verdad es que no soy muy fan. Llegué hasta la sexta y me aburrí. La dejé tirada. La primera me gusta porque bueno, es el origen de todo. Vin Diesel con Paul Walker hacen una buena dupla. Y esta película siempre me ha entregado una sensación como una vibra de GTA. Como el juego. Y en ese sentido me gusta. Es como GTA la película. El concepto de la familia está muy presente aquí. Después lo irían evolucionando más y más. Pero para ser la primera película está bien. Creo que está bien. No necesitaba ser una saga eterna. Ni mucho menos volverse tan ridícula como está hoy en día. Pero bueno. Esta es ok. Rescate del metro 123. Esta película no es ninguna maravilla. Es la típica fórmula de los malos secuestran X para conseguir dinero. Y X en este caso es un tren. Está protagonizada por Denzel Washington y John Travolta. Y están ok en el papel. Más que nada le tengo nostalgia a esta película. Recuerdo que la vi en el cine y me entretuvo lo suficiente. No la he vuelto a ver desde entonces. Probablemente haya empeorado con el tiempo. Pero es lo mismo. Me salió barata. Sanctum. Este es un gusto culposo. Pero uno al que le tengo cierto aprecio. Por el hecho de que se trata de una película claustrofóbica. Que transcurre en cavernas. Bajo el agua también. Y siempre me han gustado este tipo de películas. Y siento que hace falta que hagan más de ellas. Tengan monstruos o no tengan monstruos. Sea el hombre contra criaturas o el hombre contra los elementos. Da lo mismo. Pero hace falta más películas que transcurran en cavernas. Esta es ok. La verdad es que las actuaciones no son muy buenas. Y es un poco ridícula en algunos momentos. Pero entretiene. Entretiene y aporta ese nivel de claustrofobia. Lo chistoso es así que dice. Del productor ejecutivo James Cameron. Creador de Titanic y Avatar. Esta película en su tiempo trató desesperadamente. De hacerse pasar por una película de James Cameron. Cuando no lo era. En lo más mínimo. No. Siguiendo con la S. Y también en cierto modo los gustos culposos. Tengo Scary Movie y Scary Movie 3. Que son las que más me gustan de esta saga. Creo que son parodias estupidísimas. Pero chistosas. Mi preferida por lejos es la 3. Más que nada porque tiene a Leslie Nielsen. Y como ya mencioné antes. Me encanta Leslie Nielsen. Y aquí como el presidente de los Estados Unidos. Es la cosa más chistosa que hay. Pero la primera por supuesto. En cierto modo puede considerarse la mejor película. Porque es la que tiene las ideas más frescas. Porque fue la original. En lo personal estas dos son las que más me gustan. La segunda la encuentro más vulgar que cómica. Nunca me gustó mucho. No me hacía reír tanto. Y ya a partir de la 4. No. Se fueron por el water. La 4 y la 5 nunca la vi. Pero tengo entendido que es espantosa. Yo me quedo con la 1 y la 3. Session 9. Sesión número 9. Esta película es bien curiosa. Porque recuerdo que la vi hace tiempo atrás. Habrá un año. Año y medio más o menos. Quizás más tiempo. No lo sé. Pero recuerdo que la vi. Y me gustó. Pero no tanto. Y sin embargo me hizo ruido en la cabeza. Y la recordé desde entonces. Y ahora que la tengo en DVD. Planeo verla de nuevo. Es sobre unos hombres que trabajan en un hospital psiquiátrico abandonado. Y ya de por sí la atmósfera de la película es bien efectiva. Y hay unas grabaciones. Y algo ocurre cuando llegan a la grabación de la sesión número 9. Esa es como la idea de fondo de la película. No lo sé. Creo que la primera vez que la vi no la entendí mucho. Fue como extraña. Pero como dije me dejó esas ganas de querer volver a verla. Y como la encontré en DVD. Más razón para verla de nuevo. Ya me aburrí. Estoy harto de estas malditas serpientes. En este maldito avión. Otro gusto culposo. Lo he dicho en el pasado. Película que tiene serpientes. Película que se vuelve un gusto culposo para mí. Ya sea Anaconda. Que la estoy buscando todavía. Tengo las dos ahí atrás. Ya sea esa película que se llama Venom. De bajo presupuesto de los años 80. También me encanta. O en este caso Serpientes en el avión. Una película estupidísima a más no poder. Es como un terrorista que en vez de poner una bomba en un avión. Pone un montón de serpientes. Y entre ellas una Anaconda. ¿Qué carajo va a ser una Anaconda en un avión? ¿Cómo diablos la metieron siquiera ahí? Dios santo. No tiene ningún maldito sentido. Tiene serpientes mordiéndole partes íntimas a distintos pasajeros. Es una pelotudez de película. Pero me entretiene cada vez que la veo. Y Samuel L. Jackson es icónico aquí. Es lo más chistoso que pueda ver. Es una película muy recomendable para pasar un buen rato y no pensar en nada. Y por último, para terminar con un poquito de calidad. Tengo El último de los Moescanos. Un absoluto clásico del séptimo arte. Con una brillante actuación de Daniel Day-Lewis. Aunque no es mucho decir eso porque Daniel Day-Lewis siempre actúa muy bien. Es un brillante actor. Y aquí no es la excepción. Esta película es altamente emotiva. Siempre me tiene un poquito llorón en el final. Y es simplemente una bonita historia. Una tremenda, tremenda película. Y eso es todo. Como siempre, muchas gracias a todos por ver mis videos y por apoyarme. De verdad, se los agradezco muchísimo. Y voy a tratar de que no pase un mes para el siguiente video. Como dije, no estoy con los mayores ánimos, energías en estos momentos. Pero siempre voy a tratar de continuar con el canal. Seguir haciendo videos, aunque me demore. Así que, bueno, eso. Muchas gracias a todos. Como siempre, si le dan me gusta al video. Si lo comparten con otras personas. Si se suscriben al canal. Si es que no lo han hecho. Y si activan la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo video. Pues, cualquiera de esas opciones me estaría ayudando muchísimo. Como siempre, este es Fer Jackson. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!